La plasticidad de Rolando Quero se caracteriza fundamentalmente por su producción pictórica. Es una pintura de carácter envolvente que podíamos ubicar tranquilamente en alguna de las manifestaciones del expresionismo abstracto. Grandes trazos de color, colores vivaces, incorporándose también elementos de textura y algunos materiales incorporados, constituyen esa especie de circularidad, de dinamismo circular que caracteriza las obras de Quero. Las obras de Quero se caracterizan básicamente por trabajar con el color sin caer en detalles relevantes, pero sí en tomar algunos elementos que le dan un dinamismo particular a la obra y generalmente está inspirado en el movimiento caprichoso, en el movimiento circular y envolvente que encontramos en algunas formas de la naturaleza, como semillas, follajes, etc., que no es que las reproduce, sino que las reinventa y las recrea en un trazo decidido, firme, audaz, donde se incorpora el gesto a la pintura y la pintura se gestualiza. ¡Gracias!